Música Que hay Dios mío Música Ahora con el permiso a todos ustedes Voy a hacer una cosita que me han pedido La hice la otra vez que estuve aquí Y esto no es bailar Pero es un arte Yo voy a hacer Una gran poesía de Rafael de León Dice que el arte no está riñido con nada Y la poesía de verdad que es un arte Entonces quiero hacer Esta gran poesía Y se las quiero dedicar a todas las señoras Que se encuentran aquí esta noche Y también a los hombres Porque sin ellos no tendría sentido Esta poesía y ya que un hombre está muy bueno Para lo que sea Pues entonces voy a tener el gusto de dedicaros Toda esta poesía, a todos ustedes Y la poesía se titula La voz en la sangre Y va dirigida también a mi hija Y a mi otra hija A mis dos hijas que están ahí Tengo el gusto de dedicárselo a ellas Y de verdad Que os va a gustar Esta gran poesía de Rafael de León Muchísimas gracias ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡El pueblo de la iglesia! ¡Es ramos! ¡Que ja! ¡No! 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo